A la región, a la comuna de Yoyeo, vamos a ver las imágenes verdaderamente impresionantes de lo que tuvo que combatir bomberos en el alcantarillado central de esta ciudad. Las imágenes hablan por sí solas, la cantidad de humo que justamente estaba saliendo del alcantarillado justamente habla de una situación que se agravó en algún minuto posterior a las 5 de la tarde cuando los habitantes se percataron que el humo negro en grandes cantidades emanaba desde la parte subterránea de las principales calles de esta comuna de Yoyeo. Esto obligó, escuchen muy bien, a la evacuación de más de mil personas en el sector céntrico mientras bomberos estaba tratando de combatir lo que aparentemente había sido una causa a quema de neumáticos en el interior de estos alcantarillados que había sido a propósito, se está buscando a las personas que justamente están relacionadas con esta situación.